Un proyecto con 20 años de investigaciones, reconocido por la UNESCO como uno de los más importantes en su tipo por la información que genera. La fosa de Cariaco es como un corazón que controla lo que es la pesquería en toda la región nororiental. Ha sufrido en los últimos años una especie de anomalía. Testigo del cambio climático, la fosa de Cariaco. Estreno, Día Internacional contra el Cambio Climático. Lunes, 17 horas. ¡Gracias!